Buenas a todos los cabros, un saludo desde la quinta región, felicidades por los 10 años Mando un saludo a los entrenadores, Rafa, Jano, Jürgen, Lasti, Giorgio, etc. Mando un saludo a todos, a los nuevos, a los jóvenes, a los más adultos Y que sigan con el rugby, también con todos, sigan siendo los primeros